¿Qué onda banda? Yo soy David y en este nuevo video les voy a enseñar unos Converse por Scooby-Doo. Este par muestra a los personajes más característicos de esta serie animada. A continuación les voy a mostrar la caja de la colaboración. Esta es la caja. Por la parte de adelante viene el logo de Scooby-Doo. De hecho la caja viene haciendo representación de la máquina del misterio, donde se transportan misterios a la orden. Y de los dos lados, de frente y de atrás, tienen unos pequeños brandings de la marca Converse. Y en la parte de enfrente tienen todas las letras de Converse, o sea, todo el branding. A continuación les voy a sacar los bares de la colección. Yo compré este modelo porque fue el que más me gustó. Que viene plasmado en un Converse 70... Un Converse Shock 70 High. Y este viene en blanco y negro con su característica lona y su media suela de goma. Y este par trae a los miembros más característicos de Misterios a la Orden. Por un lado vienen felices, por el otro asustados con miedo. Y de este lado traen este, la típica marca de Converse. Y este, atrás de este par trae este, otra vez lo de Converse. Y en el este trae las placas de la, de la camioneta de Misterios a la Orden. Y este, la suela es este, Cloud Foam, para mayor comodidad. Y también en la plantilla trae este, el nombre de Scooby-Doo. Y pues este par está estimado en 1800 pesos, 1799 pesos. Y lo puedes encontrar en línea, creo, en Palacio de Hierro y en Liverpool. Y ya está listo. Pues bueno banda, este fue el par que yo tengo de la colección de Scooby-Doo. Este, si han visto los demás pares de esta colección, escriban en los comentarios. Yo sé que ya es un poco tarde para hacer este par, porque ya tiene mucho que salir, pero me acaban de llegar. Y este, y pues denle like al video y suscríbanse.